Chihuahuita Este mi niño, duérmeteme ya Este lindo niño, que nació de día Quiere que lo lleve a ver a su día Este niño lindo, que nació de noche Quiere que lo lleve a pasear en coche Este niño lindo, ya quiere dormir Y en pica de sueño, no quiere venir A la rorro niña, a rorro mi sol A rorro pedazo de mi corazón Esta linda niña, que nació de día Quiere que lo lleve a ver a su día Esta niña linda, que nació de noche Quiere que lo lleve a pasear en coche Y esta niña linda, que nació de día El pico de sueño, no quiere venir Quiere que lo lleve a su día 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!